Bueno, estas son las dos cunas que tenemos. Esta es la cuna que llamamos como para asfalto y esta es la que llamamos como para tierra. Cualquiera de las dos sirve para cualquiera. Las diferencias y los desplaces entre una y la otra, como ven, este es el caño, los caños del chasis. Esta no es tan desplazada, tiene poco desplace sobre los caños y esta es mucho más desplazada. Esta se usa mayormente para tierras, por el tema de las butacas. Con respecto al centro del caño es mucho más desplazada y queda bien desplazada sobre la derecha montada arriba del cartil. El desplace del borde a la pata son 60 milímetros. Después, el desplace del centro del caño a la primer paralela, 40 milímetros. Esta que es de asfalto no tiene tanto desplace, tiene 20 milímetros, nada más de desplace del centro del caño a la primera oreja.